¡Suscríbete al canal! 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 le damos, le damos, le damos, le damos te caes, te caes te caes, te caes, te caes te caes, te caes oh yeah, oh yeah, matafaka vamos por este, vamos por este que tenia bueno, que tenia, que tenia pantalones, casco esto que lo necesito no tenia nada bueno concha vamos a hacer parkour, 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 park mierda, no me salio nunca he subido en mi fucking vida hasta aca arriba siempre esta la primera vez vamos, comidita y vamos a buscar el, madafaka este que estaba por aca que bien, no se donde esta hijo de la chingada uuu, saté pero de pedo somos dos, ya donde esta este vamos a tener que hacer asi mira donde aparecio eh que curiosa la cosa aparecio justo adelante justo justo curiosa la cosa como si vamos a tener que hacer un poco de vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer que estén y lo que lo que lo que nos vamos a tener que hacer Cabrón No me piro, me piro No, me mató Bueno, nos vemos para la próxima No te olvides de suscribirte, darle like Y el suertudo grabo Que lástima Esta fucking vida Bueno, de suscribirte, darle like De seguirme en Facebook y en Twitter En la descripción están los links de las redes sociales Luego para la próxima Y... Chau